Valdorioti Music, equipos de sonido, instrumentos musicales, luces y más, ubicado en la calle Valdorioti en Naguabo, porque para sonido y todo lo demás, Valdorioti Music es tu mejor opción. Oye mis amigos, y ya, luego de Puerto Rico gana ahora, dos minutitos, comienza Me Robaste el Corazón, que está buenísima, así que quédate ahí con Telemundo. Y ahora, le tengo que decir, ¿quién ya pasa por los 10 mil dólares esta semana? Primero que todo, a los dos, a José y a Luis, muchas felicidades, gracias por haber estado con nosotros, llegaron hasta aquí, que es un gran logro, esperamos que sigan, sigan haciendo sus sueños realidad, que sigan para adelante en todo lo que se propongan. Y ahora, entraron 30 mil votos, ya casi 30 mil votos, 29 mil votos, un récord también de hoy. El ganador, con 15 mil 115 votos, bien peleado. Paso, pase al frente, José Figueroa de 60 años, vamos a darnos tiempo, José ya pasa por los 10 mil, 15 mil 115 votos a 13 mil 793 votos. Wow, 29 mil votos, bueno, vamos con el tiro ganador, por 100 dólares, por 200 dólares, 300, 400, su nombre mi amigo? David, David, ¿de dónde la quiere tirar mi amigo? De 200, vamos con David, ánimo David, buena suerte David, 200 dólares, David, y, 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 no, lejos mi amigo, su nombre? Eduardo, 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 ¿de dónde la quiere tirar? De 200, vamos con 200, venga para acá, 200. Bebe Eduardo, señores y señores. Mira David, me tiene nervioso, por allá, por acá, me tiene nervioso. Suéltala, dale. No, venga para acá, su nombre. De dónde? La había, la había corrido por todas las cámaras. ¿De dónde la quiere tirar mi amor? De 200. De 200, vámonos con mi amiga, la chica, por 200. Vamos, vamos, que se lo lleve. Ay, no, gracias bebé, nos vemos, lo dejamos con la novela que está buenísima. Me robaste el corazón, buena noche, nos vemos mañana. Dios los bendiga a todos, buena noche. Puerto Rico gana para el pueblo.